¿Podemos dedicarte a una canción? Sería hermosa Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada Quince primavera, despertarás siendo mujer Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz 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 Quince flores que te harán feliz Pétalo. Le toca a Góta Ramón. Le toca a Góta Ramón. Uy, sí. Monta Ramón. ¡Góta Alex! ¡Bétos! ¡Bravo! 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 ¿Querras? ¡Ja! ¡Falta! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Bien! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Bien! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Tengo un japonés! ¡No me llamo! ¡Ya me voy a ir! ¡Gracias! ¡Gracias!